Hace 6 meses publique un video llamado Así juega un ramer en R6 Y la verdad que hoy me ha apetecido Hacer como una segunda parte Y yo creo que puede quedar bastante bastante guapo Así que chavales preparados porque Hoy venimos a hablar de como debe jugar Un ramer en R6 Y cuales son los personajes indicados Para romear en este juego Así que chavales aunque no haga falta Decirlo ya sabes que bueno un like o una suscripción Se agradece bastante Si activa la campanita para que os llegue la gran mayoría Bueno de las notificaciones de los videos Que vaya subiendo al canal más que agradecido Así que no me voy a entretener más Me voy a callar ya por un mes Y ahora si que si pasamos con el video Vamos allá vamos Antes que todo sobre todo nombrar cuáles son Los operadores que se clasifican en este caso Como ramers como bien estáis viendo Uno de ellos Vigil, otro puede ser Caveira, otro Lesion Otro Ela Vale y bueno pulse también Como por ejemplo aunque habrá más personajes Como digo también está por ahí Mozi Que es un operador que perfectamente puede estar fuera de punto Además su habilidad pues la verdad que Le ayuda bastante Que bueno tiene un dron que Como digo le puede dar muchísima información Y le puede ayudar muchísimo Pero bueno antes que todo lo dicho Quería nombrar cuáles eran los personajes principales No para romear en este caso Y no te vayas a romear con un smoke Que es un ancla Sabéis o no te vayas a romear con un rook O con un maestro Son operadores que en ese caso Se clasifican como anclas Como para estar dentro de punto Por ejemplo Vigil es un operador Que no puede estar dentro de punto Porque su habilidad lo que le permite Es ser invisible Hacerles perder tiempo A los atacantes Y que en este caso Pues bueno les pueda pillar por la espalda Vigil o le pueda hacer cualquier cosa Que como digo haga que Bueno puedan perder tiempo O puedan perder la ronda directamente Porque el entrefrager Iba a decir el Rummer Su misión es eso Su misión de Rummer no es matar Vale ya si te llevas una kill Mejor que nada Pero como digo el Rummer Es el jugador que se queda Fuera del punto Y que les hace perder tiempo A los atacantes Que estén todo el rato persiguiéndole Que estén sobre todo atento A Vigil Que estén todo el rato Cortándole Estén atento a él Eso hace Que como digo Los atacantes No puedan Tomar el punto Con total facilidad O con Lo más rápido posible Y en este caso Estos operadores O este rol Por así decirlo Que es tan popular En el juego Se utiliza De esta manera Haciéndole perder tiempo En este caso A los atacantes Que se estén fijando en ti Y que sobre todo Vayan a por ti Y tú Les hagas perder tiempo Y luego Lógicamente Ese tiempo Que les has hecho perder Se les complique Muchísimo más A la hora Bueno Lo más seguro Es que hayan Tres personas Dentro del punto Pues lógicamente Si quedan Cuarenta segundos No van a hacer Lo mismo Que quedándoles Un minuto cincuenta Por ejemplo Entonces Lógicamente La función La función Es esa Quiero decir Hay mucha gente Que está confundida Y es que literalmente Ramer Si no mata Una persona Si no mata Dos personas O mata Tres personas No hace la función Totalmente incorrecto Lo que hace Ramer Es hacerle perder tiempo En este caso A los atacantes Que estén Todo el rato Pensando en él Que estén Todo el rato Como digo Cortándole Yendo a por él Y como digo La función primaria Es esa Tú Les haces perder tiempo A los atacantes No hace falta Que te lleves Ninguna kill Porque ese tiempo Que les has hecho perder Es tiempo que A ellos Les hace falta A la hora De pusear O de buscar O de plantar La bomba Dentro del punto Sabéis Es lo que os he dicho Es muchísimo mejor Que les queden Treinta segundos A los atacantes Para pusear O para atacar El punto Que les queden Un minuto y cincuenta No van a reaccionar De la misma manera Con un minuto y cincuenta Van a poder Tranquilizarse Van a poder Tener a una persona allí Van a poder Tener a una persona allá Y como digo Va a ser todo Mucho más fácil En este caso Con treinta segundos De tiempo Van a tener que ir Mucho más rápido Sin pensar las cosas bien Y como digo Nosotros El equipo defensor Va a tener mínimo A tres personas Dentro del punto Que en este caso Aprovechan eso Ahora si Si el ramer Lo que hace Es morir Al principio de la ronda Y no Sacar Nada de tiempo Ni treinta segundos Ni nada No les vale la pena Tener un ramer De ese estilo Sabéis Aunque se haya Llevado una kill Cuatro personas Se pueden hacer a cinco Tres personas Se pueden hacer a cinco Lo más importante De este juego Chavales Es el tiempo El tiempo En este juego Es súper importante Y en este caso El rol Del ramer Por así decirlo Es el más importante Para mi Porque ya os digo una cosa No todos en las kills Yo he visto Llevarse A un maestro Más kills Que un ramer Por ejemplo Sabéis El ramer No va a ser El que se lleve Más kills Todo lo contrario Sabéis Entonces pues eso Hay mucha gente Que tiene esa idea En la cabeza Y quería dejarlo Bien claro Que el rol Del ramer Se basa En hacerle Perder tiempo A los atacantes No el llevarse Más kills No el ser El jugador Más agresivo Sino el ser El jugador Más inteligente Sabéis Como digo El hacerle perder 30 40 50 Segundos Un minuto Ya es prácticamente Una victoria Para tu equipo Aunque no te haya llevado Ninguna kill Yo he visto A tener Como digo Smoke Que es un operador Que está dentro de punto Smoke Vale Tener más kills Que un vigil O que una cabera Por ejemplo Sabéis Porque está dentro de punto Y porque yo que sé A lo mejor esa cabera Lo ha hecho bien La han terminado cazando Pero le han quedado 30 segundos Al equipo atacante Y como digo Han tenido que pusear Sin pensarlo Que es la función Del ramer Y el smoke Son kills Regaladas Sabéis Entonces Como digo Este juego Sobre todo Es un juego De compañerismo De comunicación De estar todo el rato Hablando Tú a ramer No puede estar Un ramer Mirando cámaras Vale Ramer tiene que estar Todo el tiempo Sabiendo Donde están los atacantes Por donde le están Atacando Y para que se vaya Para que Pueda coger un ángulo Para neutralizar En este caso A la persona Que lo esté cazando Porque la persona Que lo esté cazando Va a ser Lo más seguro Que un entry frag Que eso ya lo comentaremos En otro vídeo ¿No? Una as Una sofía Cualquier operador Que sea un operador rápido Que tenga la habilidad Para hacerlo Y como digo En este caso El vigil Tiene que huir De esa persona El vigil Lo que tiene que hacer O el moce O la cabera O lo que sea Tiene que hacer Perderle Ese tiempo A ese entry frag Y si consigue Que no lo maten Ahí está la clave ¿Sabéis? Aunque él no se lleve Ninguna ronda Va a llegar el punto En que los atacantes Digan Vale Dejemos a Rumer Que eso ha pasado muchísimo Y sobre todo La gente que haya jugado Un poco Le habrán pasado De ocasiones como esa Y sobre todo Quedan 40 segundos Tú vas a pusiarte A los atacantes Y tienes al vigil Por atrás Por la trampilla De arriba O por las escaleras Que te ha cargado A tres personas ¿Sabéis? Porque no lo has sabido Limpiar ¿Sabéis? Entonces como digo La... Para mí La función El rol De ser ramer ¿Vale? Es el más importante Y sobre todo El jugador más inteligente Tiene que ser ¿Vale? Porque sobre todo Tiene que saber Dónde está Todo el tiempo Los atacantes Por donde Les están puseando Como tiene que hacer Para hacer perder Tiempo a los atacantes Que llegue el punto En que como digo Ya lo dejen en paz Porque no tienen tiempo Y entonces como digo Es un rol complicado Es un rol que como digo Lo puede hacer perfectamente Un mocio Un lesión Un vigil Quien sea ¿Vale? Pero ni mucho menos Se basa En a ver Quien se lleva más kills En lo que sea Porque si no Es que no sabes jugar Como ramer ¿Sabéis? Lo que buscas como ramer Es hacerle perder tiempo A los atacantes Y como digo Ni mucho menos El llevarte kills Las kills Es lo secundario Y si haces bien Tu trabajo Te vas a conseguir Llevando las kills ¿Sabéis? Y es eso Muchos de vosotros Tenéis esa visión Y por eso Lo he querido recalcar Al principio del vídeo De que Ese es el rol Realmente De un ramer ¿No? No el llevarse kills No el jugar más agresivo El que está todo el rato Haciendo spamping No Es el que esté Aguantando el máximo tiempo posible Y que haga que los atacantes Se queden con el menos tiempo posible Para plantar la bomba O para pushear dentro del punto Que recordemos Que dentro del punto Van a haber tres personas mínimo Tres personas mínimo Porque de ramer Siempre suelen haber Dos personas No más Porque como digo No vas a tener No vas a tener a cuatro personas fuera Y a una persona dentro Porque literalmente Los atacantes Te van a spotear eso Y van a rushear el punto Y te van a matar Siempre un ramer En una partida normal y corriente Como muchos dos ¿Vale? Como mucho dos ¿Vale? Porque es que no es necesario Tener más ¿Vale? Porque si tenéis tres o cuatro En el momento que tengas más de dos Ya los atacantes Directamente Si saben jugar Van a atacar el punto Y van a olvidarse De los ramers Y en el momento Que ataquen punto Van a tomarlo Y ya van a estar Cortando puertas Van a estar cortando Lo que sea Y les van a pillar Muy fácilmente Y nosotros no queremos eso ¿Vale? Entonces como digo Mejores operadores para romear Sobre todo Bill y Y Kavira ¿Por qué? Porque también es cierto Que como digo No vas a salir a romear Con un smoke Un smoke No tiene la habilidad Para Por así decirlo Hacerle perder Ese tiempo A los atacantes O que ellos No te escuchen O lo que sea Como puede ser en este caso Kavira ¿No? Kavira tiene una habilidad Perfecta Para estar Fuera del punto Una habilidad Que no le escuchan Puede derrotar Las veces Que él quiera Y demás Porque no le escuchan Tiene una habilidad Que está hecha Para eso Y más de lo mismo Que está hecha Perdón Y más de lo mismo Pasa con Vigil ¿Vale? Son habilidades Que hacen que No les puedan ver Los drones Y que como digo Puedan pasar Desapercibidos Con total facilidad Que es lo que quiere Un bomber ¿Sabéis? Entonces como digo Realmente sé que Pues eso Es muy simple Es que No hay más Tampoco va a durar Mucho el vídeo Ni mucho menos 20 minutos Como el que duró Hace 6 meses Que estaba jugando Una partida Super random Y lo que salió Salió Y lo subí para arriba En este caso Solamente quería explicar Los El rol Realmente Que tiene un bomber La importancia Que tiene Ese rol Y como digo Los operadores Más indicados Para hacerlo ¿No? En este caso Como bien estáis viendo En esta ronda de Villa Yo lo hago perfecto Pero Los jugadores de punto Mueren muy rápido Y acabamos perdiendo la ronda Porque yo soy el único Que queda ¿Vale? Y eso nunca Tiene que pasar El último Que tiene que quedar Es el que esté Dentro del punto No puede morir No puede morir Nunca El romer El último Porque si no Algo está pasando El romer Está Haciendo Algo mal Que puede ser Perfectamente O Que el equipo En general Que esté dentro del punto Muere muy rápido Porque piquea Porque juega agresivo Por cualquier cosa ¿Sabéis? Pero como digo Tener ese día en la cabeza No es matar Es hacerle perder tiempo A los atacantes Que estén pensando en ti Total Todo el rato Y en el momento Que dejen de pensar en ti Que dejen de prestarle Atención A lo que estás haciendo En el momento Que veas Que están Todo el rato Puseando el mismo Y que están todos Mirando el mismo sitio Y demás Porque este juego Como digo Es de muchísima comunicación Y los que estén Dentro del punto Te lo tienen que decir Cuando queden Los últimos 30 segundos Tú te vas para atrás Por su espalda Y los matas A todos Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Yo la verdad Que me lo paso Muy bien Dando estos consejos Si veo que apoyáis mucho Este vídeo Haré otro vídeo Pues en este caso Hablando sobre El rol Que tiene un entry fragger En este caso En ataque ¿Vale? Que son operadores Como puede ser As Como Sofía IQ Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos gente Chao Adiós